Desde este viernes, el Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito comenzó la reprogramación de las cirugías que fueron canceladas tras el movimiento de huelga a la Caja Costalicense Seguro Social desde el 10 de septiembre anterior. De acuerdo con Francisco Navarro, especialista en cirugía general de este establecimiento de salud, con el retorno a la normalidad en el servicio de cirugías, se estableció una estrategia de reprogramación de los procedimientos pendientes en un corto plazo, con el propósito de reducir la afectación de los pacientes cancelados. Con este objetivo, durante este fin de semana se realizarán las primeras 10 cirugías reprogramadas, cuyos procedimientos ambulatorios se distribuirán durante los días viernes, sábado y domingo, mientras que el lunes próximo se dedicará a cirugías de ortopedia en pacientes hospitalizados. Según Navarro, para el inicio de esta estrategia se contará con el apoyo de un anestesiólogo del Hospital de Ciudad Neily, que vendrá a respaldar el trabajo de su similar destacado en el Hospital de Golfito, por lo que se contará con dos profesionales en esta especialidad para efectuar diversos procedimientos quirúrgicos, entre ellos vesícula, hernias, vasectomías, entre otros. Asimismo, dijo que el equipo de trabajo involucrado realizará esta jornada extraordinaria dentro del horario asignado en los días de disponibilidad, lo que permitirá al servicio de cirugía continuar con normalidad los procedimientos quirúrgicos con pacientes ya programados y, a su vez, no afectar el presupuesto hospitalario con el pago de tiempo extraordinario. El especialista aseguró que aún no se ha recopilado el total de cirugías reprogramadas debido al paro de labores. Sin embargo, aseguró que podría tratarse de un promedio de 40 procedimientos cancelados. De la misma manera, aseguró que funcionarios del hospital continúan con el levantamiento de la lista de los pacientes reprogramados para realizar los procedimientos quirúrgicos con la misma dinámica en las siguientes semanas, por lo que exhortó a los pacientes con alguna cirugía cancelada durante los días de huelga permanecer atentos en virtud de que las acciones inmediatas se concreten en este momento en contactarlos con la mayor celebridad.